Hola, ¿qué tal amigos? ¿Todos cómo están? ¡Bien! ¡Muy bien! Esa es la actitud de la Ciudad de México. Con ustedes esta bonita canción llamada Zandunga con mi huipil. ¡Un aplauso para mi huipil que sí vino! ¡Todas las mujeres oaxaqueñas! Esto es la Zandunga, Frisfering Pachamama. Gracias a todos que nos ven y a los que no nos ven, un beso. ¡Échenle! ¡Un, dos, tres, cinco! ¡Ay! ¡Sandunga! 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 ¡No seas ingrata, mamá de mi corazón! ¡Sandunga! ¡Sandunga, mamá por Dios! ¡Sandunga no seas ingrata! ¡Mamá de mi corazón! ¡Échenle! ¡Bienvenido! Te ofreciste acompañarme de la iglesia hasta mi choza Pero como no llegaste tuve que venirme sola ¡Ay! ¡Sanduna! ¡Sanduna mamá por Dios! ¡Sanduna no seas ingrata mamá de corazón! ¡Sanduna! 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 ¡Sanduna mamá por Dios! ¡Sanduna no seas ingrata mamá de corazón! 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 Bueno, les voy explicando, esta es música sin disquera, sin manager, más que con amor, eso era, y muchas gracias y calidad, bueno, ellos querían venir a la calle 16 de septiembre, porque ellos son Pachamama, un fuerte aplauso, bueno, vienen de Tabasco, yo vengo de Morelos ahorita, pero soy de Oaxaca y de Guerrero a la vez, de todos lados yo soy, y estamos promocionando unas salsas, es la salsa Flor Amargo, ¡Esto es una salsa orgánica que no contiene colorantes, solamente contiene amor de Doña Dorita! Y vamos a cantar la última canción, pero amigos de Sesión en Vivo, ellos son mis compañeros para el Lunario del Auditorio Nacional, ya no, quedan muy pocos boletos, pero ya abrí más en línea, ellos son Pachamama, y nos vamos a... y luego nos vemos, porque ya fue mucho para esto, ¿no? Los quiero mucho, ojalá nos puedan seguir en Instagram, arroba Flor Amargo, con doble O al final, Pachamama, Flor Amargo, Dios los bendiga con alegría, y vámonos, Riqui, ¡Bravo!